Grupo Cero Televisión Hola Perse, Virginia, después de esta semana ya con un poquito más de claridad Con un poquito menos de hielo Claro, que ahora ya tenemos que recuperar toda nuestra actividad a pesar de todo a pesar del COVID que siguen aumentando los casos a pesar de las restricciones hacia los negocios bueno, que tenemos que seguir la vida arreglándonoslas con la angustia con la tristeza que produce la situación también disfrutando de las alegrías que uno tiene sin culpa etcétera, etcétera y para eso lo mejor nosotros recomendamos el psicoanálisis buenos días aquí estamos en Magdalena Salamanca buenos días Virginia bandominos sí y ese retomar la actividad hay a gente que le cuesta bastante ¿no? porque no olvidemos que uno no puede renunciar a ningún goce y al final esto de estar en casa trabajando teletrabajando y salir y bueno tener otros tiempos evidentemente genera un goce diferente a estar todo el día para arriba y para abajo y uno pues cuesta salir de esa tendencia que más allá de que la recomendación sea el teletrabajo también hay que empezar a ir tomando un poco de actividad ¿no? un poquito ir a la oficina de vez en cuando ir a los trabajos empezar a relacionarnos con prudencia siempre con prudencia para evitar que el aumento de casos se incremente ¿vale? sí yo creo que hay que enfocarlo hacia el teletrabajo porque todavía me parece que hay muy poca gente o sea que tenemos que impulsar el teletrabajo sobre todo ahora en estos momentos tan complejos pero todavía me parece que hay muchos negocios que dependen mucho de la actividad física del claro del estar ahí de la presencia del contacto con otras personas y creo que su miedo su angustia que tienen en este momento por la cuestión económica habría que poder llevarla dirigirla hacia la producción de otros canales online de venta y de interacción con los clientes para para nosotros es fácil porque somos psicoanalistas porque trabajamos online desde hace mucho tiempo pero yo que sé para los restaurantes para los bares que en España son tan numerosos y que tan que están ahí con muchas dificultades bueno pues ese sería un buen medio porque la gente sigue comiendo es una de las cosas más más sí pero hay trabajos que por desgracia no se pueden hacer online por ejemplo pues yo que sé el personal las personas que trabajan en el hogar ¿no? la gente las trabajadoras del hogar o trabajan o no cobran ¿vale? digo hay millones los jardineros los albañiles la gente que está construyendo hay millones de trabajos que es imposible hacerlos online entonces bueno esos son de los imprescindibles que sí imprescindibles por eso yo digo que en ese tipo de trabajos hay que tener pues todavía las restricciones y los cuidados que nos aconsejan el ministerio de sanidad y los médicos más allegados por nuestra parte que por supuesto nos siguen aconsejando la distancia de seguridad las mascarillas la higiene todo esto que es importante y en la medida de lo posible pues el contacto con otras personas en la medida de lo posible también hacerse pruebas pruebas de detección de virus porque hay muchas personas que están asintomáticas que se han reunido con sus familiares y y han contagiado toda la familia y claro y dicen que es que los contagios el 80% de los contagios se producen en ambiente familiar o ocio entonces ahí es donde hay que hacer más restricciones ¿no? Claro exactamente entonces más restricciones es tener mucho cuidado porque parece como que ahora eso de ir a visitar a los abuelos se está produciendo con mayor frecuencia como si hubiese hubido ha habido un levantamiento de de estas normas y sigue habiendo el virus sigue estando ahí entonces hay que seguir teniendo cuidado con las personas mayores con las personas afectadas por algún tipo de patología ese tipo de reuniones hay que posponerlas ¿vale? hacerlas por videollamada ¿no? tener ese tipo puedes quedar a comer con los abuelos y poner la cámara aquí y sentarte a comer con los abuelos ¿no? Claro porque es cuando se quita la mascarilla ya ya ahí se se estuvo todo claro entonces claro sí de todas formas hay una cuestión ahí con la actividad económica que hasta que no nos aclaremos me parece que tenemos virus para mucho tiempo porque porque hay un todavía no hemos no hemos arreglado esa coordinación esa articulación economía salud y va a volver cada vez que pase eso cada vez que queramos porque en verano volverá a pasar que necesitamos el turismo que necesitamos la actividad económica pero volverá a haber otra ola y así entonces se va se va a alargar dicen los expertos hasta 2025 como no como no consigamos pensar y realizar una articulación más efectiva ¿no? claro que como tú dices hay muchos trabajos que es imprescindible ir al trabajo que no se puede de otra manera hay muchos sectores como el turístico que tú acabas de nombrar que si no es con público no funciona pero fíjate hay hay países y ciudades por ejemplo Venecia que vive absolutamente del turismo 100% está completamente blindada y cerrada ¿no? se han tomado muy 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 en serio las restricciones y el confinamiento y otros que no tanto y no sé si es más efectivo no lo sé después vamos a saber ¿no? pero es una complejidad es una cuestión bueno en la medida de lo posible quien se pueda ir hacia lo online y pues va a ser las oficinas las empresas también hay médicos que recomiendan esa inmunidad de rebaño ¿no? que la gente salga y que se contagie digo que son tantas las visiones y tantas las diferencias entre una y un pensamiento no ya ya pero digo pero que médicos digo los médicos que nosotros confiamos los médicos que estudiamos y con los que nos regimos no dicen eso bueno digo que el negacionismo llega a todos los niveles no no es negacionismo es una cuestión de que sabemos que la gente se va a tener que enfermar o sea se va a tener que contagiar ¿no tiene por qué? no tiene por qué pero está pasando o sea cada vez hay más contagiados digo pero eso no es porque una decisión que hayamos tomado sino que es por una mala por una mala decisión que tomamos o sea que haya 38.000 contagiados en un día bueno pero eso eso ya sabíamos que las navidades iban a traer esas consecuencias porque hay mucha gente que está organizando fiestas clandestinas hay mucha gente que está organizando encuentros de más personas de las establecidas ¿no? hay mucha gente que está haciendo lo que le da la gana ¿vale? y en las navidades pues se ha hecho pues eso lo que la mayoría ha hecho lo que le ha dado la gana ya lo decíamos justamente antes de empezar bueno antes de empezar las navidades estaban las terrazas llenas ¿no? digo es que claro es que hacer lo que a uno le da la gana es el mecanismo que utiliza la enfermedad para instalarse como enfermedad hay países hay países que son mucho más restrictivos y que no han tenido apenas casos a pesar de ser los países más grandes del mundo y otros países que han hecho China por ejemplo con 1300 millones de habitantes y ha tenido 2000 muertos claro a mí me han llegado digo gente yo conozco gente que está en China y dicen que lo que se cuenta no es lo que está pasando también ¿no? digo que hay muchos infectados y que también están desbordados y saturados pero bueno digo que también es creerte lo que te dicen los medios nosotros queremos que la gente se cuide eso es lo que queremos hay una lucha ideológica detrás de esto por eso que es que ves hasta nosotras incluso discrepamos en las cosas que decimos claro porque porque depende de lo que te quieras creer no pero no es lo que te quieras creer vas a los datos de a Google buscas claro los datos que se da Google te da todos los países y ahí ves como hay países que no el COVID no existe para ellos y hay países donde que se suponía que eran los primeros países del mundo veas Estados Unidos que es el país que obviamente que tiene una crisis la más grande del mundo también a todos los niveles donde más muertos hay más fallecidos esa es incomparable es incomparable y claro dicen es que China no da todos los datos no eso nos lo dicen aquí porque somos un país que estamos cerrados a a otro pensamiento ¿no? a otra manera a otra economía a otra ideología entonces no sé por eso digo que más allá de los datos que podamos ver en Google en las noticias en donde sea que al final son los datos que determinadas entidades proporciona lo que nosotros queremos recomendar es que la gente tenga prudencia que se cuide que si tiene que ir a trabajar porque trabaja en cualquier empleo que sea imprescindible que por favor que tanto ayer me pasaron fotos del metro que son inhumanas ¿vale? en este momento los metros están saturados porque al final es la única vía o el único medio de transporte que está funcionando con normalidad ¿no? que por favor que tengan prudencia que no toquen las cosas que usen la mascarilla que intenten tomar esos medios de transporte en horarios que no sean hora junta madrugar un poco más o esperarse un poco más para volver cosas así ¿no? que podamos cuidarnos ¿no? que si cada uno se ocupa de cuidarse a sí mismo va a provocar una onda expansiva a su alrededor que que va que repercute en los demás ¿no? porque pero es muy complejo si te dicen que tienes que entrar a trabajar a tal hora si la economía es que es que ahora mismo está reñido quien está pensando la situación económica quien está pensando la economía o quien comanda quien presiona a los gobiernos quien está pensándolo mal piensa solamente para sus intereses no piensa en los intereses de la población ni de los trabajadores ni de eso es lo que yo quiero decir ¿no? que la ideología que nos está comandando en este momento como decíamos en el anterior programa ¿no? que es para beneficiar solo a unos pocos no para beneficiar a la mayoría ya y que hay que pensar para beneficiar a la mayoría para 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 claro tú dices lo único que nos queda a nosotros es cuidarnos cada uno es que no se puede hacer otra cosa es lo único que nos queda si puedes no usar el metro si puedes no vayas a trabajar en otros días en otros horarios ¿no? claro digo en la medida o ve caminando ¿no? que también para tu salud no estoy diciendo todo el tramo pero a lo mejor uno puede digo hay gente que vive cerca o a 20 minutos o a media hora caminando de su trabajo entonces bueno digo que serían está en nuestra mano hacer lo que podemos hacer pero no podemos cambiar la economía es que eso no lo podemos hacer es al contrario ¿no? eso lo tienen que hacer desde muy arriba y vemos que no lo están haciendo entonces nosotros sí que podemos cambiar nuestra economía libidina nuestra economía política y hacer lo que podemos y lo que está en nuestro radio de acción ¿no? porque es que transformar tu vida para para crearte aprender a trabajar aprender a a sembrar la semilla y recoger el fruto en la medida de lo posible construirte una vida claro y muchas personas dirán sí yo bueno siempre es posible empezar a siempre estamos esperando que nos den yo digo que son dos posiciones ¿no? estar esperando que nos den lo que es básico para la vida de cada uno y otra cosa es producirlo ¿no? crearlo entonces si estamos esperando que los gobiernos cambien los gobiernos cambian pero lo que no cambia es la estructura la estructura que comanda la ideología por eso digo que al final los gobiernos son monigotes ¿no? está cambiando está cambiando porque ya que el referente mundial sea uno o sea otro aunque todavía haya muchas reticencias y mucha gente que no cree que China sea el primer país del mundo o que cuide la salud de la población o que cuide al pueblo la educación realmente ahora mismo ya es un referente mundial y es lo que hace que nos gustarán más o menos los chinos que no entendemos el chino que trabajan un montón y nos van a hacer trabajar un montón ¿de acuerdo? pero eso también tiene otras consecuencias ¿no? bueno ya veremos ya veremos las consecuencias que tiene que China sea la primer potencia mundial y que bueno que aquí estamos y que lo importante es lo que como repito insisto cada uno puede llegar a producir en sí mismo porque la verdad no sabemos cuál va a ser el impacto de este cambio de globalidad que tampoco sé si sigue existiendo esa potencia ya no hay esas potencias globales como hemos visto en el pasado ¿no? manejaban el mundo totalmente ¿no? bueno sí lo que pasa es que globalizaron el hambre y la enfermedad en vez de globalizar la riqueza o la educación o eso lo hacemos nosotros que estamos en las redes sociales haciendo talleres gratuitos clases gratuitas difundiendo el psicoanálisis nosotros globalizamos la salud o la tendencia a la salud ¿no? pero pero bueno solo hay que ver los medios de comunicación para ver que la ideología es pésima es siempre hacia la muerte la violencia la enfermedad la desigualdad que podemos transformar nuestra vida con trabajo en nosotros mismos que dejarnos guiar por los medios de comunicación y por las noticias que vamos viendo haciendo una lectura ingenua creyendo lo que nos dicen pues es insuficiente ¿no? que si leemos si somos capaces de incorporar otros pensamientos otras líneas de pensamiento en nuestra vida nuestra vida cambia y esa es una de las recomendaciones mayores que hacemos ¿no? que al final los medios de comunicación y los medios de discusión trabajan para las ideologías dominantes y claro y ves todos los medios los diferentes colectivos económicos ¿no? que piden que ayudas que piden no sé qué que piden ¿no? como te dices dame 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 pero no va a ser posible porque no digo ya está tan extendida la crisis que no sé si va a ser posible ¿no? entonces hay que hacer un cambio de mentalidad en cada uno hay que hacer una transformación hay que hacer una transformación porque y además una transformación con trabajo con el trabajo como eje central como categoría central no es posible de otra manera no es posible ¿no? claro y además que nos saca de esa del principio del placer ¿no? hay que del bebé pidiéndole a la madre la teta sí por eso que nos hace que nos activa pero también nos hace dar cuenta de que con nuestro propio trabajo con nuestras propias herramientas podemos transformar nuestra vida y eso es maravilloso ¿vale? digo que dejar de depender de que nos lo den ¿no? y saber que uno puede producir con sus propias manos la transformación ¿no? de su propia vida aunque esto suena a chino ¿no? precisamente que uno dice es que es imposible ¿qué voy a cambiar yo? es que no puedo es que dependo de tal de tal de no sé qué sí pero te mueves un poquito a la derecha un poquito a la izquierda un poquito en diagonal y ya te pasa otra cosa y además justamente esto que estamos diciendo que parece que fuera algo egoísta ¿no? porque es lo más altruista porque a la vez otros se benefician de ese acto es un acto de amor ¿no? es un acto de amor esa transformación personal esa transformación de tu pequeña parcela a la vez es un ejemplo para otros ¿no? claro y además piensas incluyes al otro cuando cuando incluyes el trabajo cuando incluyes la pero claro es una maravilla cuando es todos todos trabajando en ese sentido ya eso es una maravilla yo lo vi la semana pasada con esto de la nieve ves a cada uno trabajando un poquito para poder ¿no? hizo que se se construyeran caminos claro ¿no? así es claro pero es que todos trabajando claro todos trabajando remando en la misma dirección ¿no? digo pero un poquito tampoco hay que eslomarse es un poquito no claro entonces si todos ponemos ese granito de arena todos hacemos un poquito a lo mejor logramos que se transforme la economía claro que nuestro país sea un gran país que nuestro país sea un gran país todos trabajando un poquito con eso en vez de ponernos obstáculos la zancadilla unos a otros para que el otro lo haga peor y entonces yo lo he hecho luego está la envidia los celos claro claro el poder el querer el goce del poder que son claro eso son las interrupciones que se producen ¿no? una vez que que uno está trabajando si aparece eso pues es es nada detiene el trabajo claro detiene y sobre todo le detiene al envidioso y al celoso que se queda ahí en la pataleta y que porque el que trabaja va a seguir trabajando ya va a seguir el que se psicoanaliza ya aprende a a vivir con la envidia de los demás ya a tolerarla sí porque es que la verdad ¿qué vas a hacer? claro al que le hace daño es al que envidia al que reclama al que pide constantemente ¿no? pero claro igual con el sentimiento de culpa digo no es que el psicoanálisis elimine el sentimiento de culpa te ayuda a relatarlas con él ¿no? a saber con qué tiene que ver realmente ¿no? claro pero bueno digo que es un trabajo individual personal que cada uno tiene que hacer psicoanalizarse como el trabajo que cada uno tiene que hacer para transformar su vida ¿no? y transformar su realidad o sea es que es así y luego que los gobiernos que las ideologías que no sé qué está genial pero si cada uno trabaja en relación a sí mismo conseguimos una grupalidad maravillosa claro porque la ideología es inconsciente es decir no se puede vivir sin ideología ideología tenemos pero ¿cuál es la ideología que sostiene a cada uno? digo que claro hay que transformar esa ideología a nivel inconsciente porque claro estábamos hablando incluir el trabajo en tu ideología incluir al otro eso no es no es sencillo porque el ser humano por una parte tiene la tendencia infantil a volver a la teta de la mamá que le dé todo y por otra parte tiene la tendencia a ser un burgués y que a otros trabajen para él cada uno tiene su pequeño su pequeño burgués aunque sea un trabajador entonces esas dos tendencias son muy fuertes y hay que hay que hacer un trabajo para transformar eso porque es que si no no se puede cambiar nada no puedes cambiar nada bueno para eso estamos aquí para ayudarles a hacer ese trabajo ese trabajo aprender a renunciar a las tendencias más íntimas las que nos manejan y poder transformar de alguna forma pues no sé ese pequeño nicho chiquitito que es la vida de cada uno aceptar primero aceptar la vida de cada uno como es para poder cambiar un poquito y mejorar porque a veces es cambiar un poquito y tu calidad de vida mejora pero es que un poquito es un abismo claro es una diferencia consecuencias maravillosas claro que como tú decías no se trata de una cosa que te vayas a matar no es un es un pequeño cambio eso es lo poético no una pequeña un cambio sutil en la manera de hacer en la manera de pensar en la manera de actuar pues produce diferencias muy importantes así es así es bueno para nosotras es muy grato prestarnos a ustedes para esa transformación ¿no? porque solo no se puede claro eso también es una cosa muy importante solo no se puede nada nada no se puede nada ¿no? en comunidad con otros en la relación con un con un psicoanalista ahí conseguimos dicha dichas modificaciones y dicha transformación pero claro solo uno siempre cae en su propia tendencia ¿no? hay como una compulsión a la reputación que te lleva a ser igual a ti mismo entonces claro y aparte siempre queremos tener razón entonces no vamos a ¿no? a cambiar claro porque a veces un pequeño un cambio implica decir jo antes estaba equivocado ¿no? y eso toca el artisismo personal reconocerse equivocado cuando equivocarse es la la única manera posible de avanzar ¿no? cometes un error y rectificas pero para eso te tienes que dar cuenta de que era un error si es si quiero siempre ser igual a mí mismo pues no no te das cuenta de nada bueno que son nuevos tiempos son nuevas realidades y hay que volver a una actividad diferente ¿no? que también digo que es un comienzo de año aunque ya haya empezado hace varios días realmente comienza ahora ¿no? que estamos empezando en este momento y yo que sé cada uno que no estamos solos no estamos solos así que aprovechemos que no estamos solos para poder utilizar todas las herramientas que tenemos y sacarlas en el compartido ¿no? claro y hacer una construcción personal que aunque sea entre otros después cada uno va a construir su propia vida que va a ser diferente a la de los otros eso es lo bonito ¿no? que cada vida es diferente cada persona es distinta y aunque se haga con otros porque uno solo no puede uno va a ir construyendo su propio espacio su propio camino y además va a ir tolerando que los otros también tengan el suyo y que sea distinto al de uno y eso es una maravilla eso es precioso es una libertad que te da también al mismo tiempo que te sientes acompañado claro y aparte es el mayor valor la diferencia esa diferencia también añade un valor que produce riqueza exacto riqueza de las relaciones somos bastante ricos señores sí nosotros tenemos mucha riqueza la capacidad de transformación de sustitución ¿no? de suma de suma son las mayores riquezas así que se las aconsejamos se las recomendamos y y las queremos compartir con todos ustedes claro y seguro que ustedes también son ricos pero muchos no podéis utilizar vuestra riqueza ¿no? algunos ni lo saben ni lo saben entonces el psicoanálisis les puede ayudar también a utilizar de la manera más eficaz los recursos de los que disponen exactamente bueno bueno muy bien si quieren contactar con nosotras para que les ayudemos personalmente aquí tienen nuestra nuestras páginas web pueden hablar directamente con Magdalena Salamanca o Virginia Valdomino si estaremos encantadas de ayudarles aquí estamos para todos ustedes muy bien un saludo y hasta la semana que viene chao 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 chao